La vinculación entre el Gobierno Municipal y la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Ciudad Guzmán es fundamental para el desarrollo económico, social y turístico de nuestro municipio. Es por ello que el Pleno de Cabildo aprobó en sesión ordinaria conmemorar el centenario de la Fundación de la Cámara de Comercio de Ciudad Guzmán en sesión solemne de ayuntamiento. Se funda la Cámara de Comercio en Ciudad Guzmán el 14 de febrero de 1920. Según acta protocolizada, a partir de ese momento la Cámara de Comercio ha sido una impulsora de esta actividad nata que ha caracterizado a esta ciudad. Gracias a la casta de los empresarios e industriales, la Cámara de Comercio se ha consolidado a esta ciudad como el polo comercial más importante de la región por excelencia. Uno de los principales objetivos es coadyuvar en la difusión y promoción del municipio a través de la creación de programas y proyectos que fomenten e impulsen el comercio local, regional y turístico. Estamos próximos a celebrar el 100 aniversario de la conformación de esta Cámara de Comercio aquí en Ciudad Guzmán. Nos sentimos muy congratulados porque somos una de las cámaras de comercio más longevas del país. Representa el fortalecimiento empresarial y la representación de un sector muy importante, como lo comenta su nombre, el comercio, el servicio y el turismo, que a su vez ha sabido trabajar de la mano con los gobiernos municipales en turno y hemos sabido generar esa vinculación que nos ha permitido la generación de diferentes proyectos, la implementación de estrategias que han fortalecido a hoteleros, a servicios de restauranteros y por supuesto a todo el comercio en todos los sectores aquí en Zapotlán. La ceremonia se llevará a cabo el próximo viernes 14 de febrero a las 12 horas en la sala de Cabildo del Palacio Municipal de Zapotlán el Grande. Celebremos juntos estos 100 años.